Por qué no te vas de mí, tu presencia no me basta Por qué no te vas de mí, si dices que no, no me amas Prefiero la soledad, que una falsa esperanza Con lo poco que me das, prefiero mejor sea nada Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete pero ya, perdona si doy la espalda No quiero me veas y llorar, vete, vete ya Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete pero ya, perdona si doy la espalda No quiero me veas y llorar Vete, vete ya Vete, vete pero ya Perdona si doy la espalda No quiero me veas y llorar Vete, vete ya Vete, vete ya Vete, vete ya Vete, vete ya Vete ya Vete ya